¿Qué es la Fundación Líderes en la UBI? Lo más importante es tener en cuenta que sí se pueden hacer las cosas bien, que sí se pueden hacer las cosas con honestidad y que uno sí puede ser feliz haciendo lo que le guste. Yo creo que con eso en mente uno puede trabajar con más compromiso, con más empeño y por supuesto con mucha más dedicación. Un mensaje para los líderes jóvenes del país. Yo una de las cosas en las que he insistido siempre y sobre todo desde mi llegada aquí al Poli en el año 2009 es que las cosas sí se pueden hacer. Cuando hay cosas que no están funcionando o cuando hay cosas que se podrían hacer mejor, uno tiene que luchar para que ese cambio ocurra. Porque si uno se queda en esa cultura de que no podemos cambiar nada, de que las cosas siempre han sido así y uno no es quien para cambiarlas, pues por supuesto todo se queda igual. Luego el gran mensaje que yo les diría a todos y a todas es que sí se pueden liderar procesos. Que cuando nosotros sintamos, veamos, entendamos que hay algo que tenemos que hacer de otra manera, luchemos por hacerlo de esa otra manera que sin lugar a dudas permitirá un mejoramiento permanente en la sociedad. Y no lo digo como un cliché, lo digo porque soy un convencido de que somos los jóvenes los llamados a lograr un cambio en este país y en la región. Podemos encontrar mayor información en el link que se encuentra en la página web de la institución y en la edición de Revista Semana. Gracias por ver el video.